... ...no es el artista el que propone pintar el paisaje... ...sino que es el paisaje el que le incita a pintarlo. Los Monegros y el Somontano incitaron a José Beulas... ...a buscar lo esencial... ...tierra, horizonte, blanco y azul... ...hasta llegar casi a la abstracción. Paisaje quemado observado durante horas por el pintor... ...hasta sentirlo... ...y rememorado después en su estudio oscense... ...hasta capturar para siempre su alma desnuda y silenciosa. El tiempo produce sabiedad... ...dentro de la naturaleza es donde hay que aprender... ...lo demás pasa volando.